Que el viento te lleve a un lugar mejor Que a tus hijos lo caliente tu mismo sol Con tu calor y tu atención Que tu puerta se abra de una sola vez Que tu sueño esta noche hoy vuelva a creer Y vas a ver, vamos a volver Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar Esos ríos que ya no están por volver La tristeza sola se está por caer Y vas a ver, vamos a volver Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar T va a ver, vamos a volver Y una noche sin soledad vamos a brillar Y una noche sin sorpechar vamos a cantar Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sorpechar vamos a cantar